Se que un día te dije que jamás iba a callarte, pero hoy no sé en dónde estoy, pero sé a dónde voy. Y es que más que curarme es más drogas, solo lograr enfermar mi paz. No te extraña que mañana puede ser un poco peor, será frío, pero no sé, cada vez que yo te digo que no puedo prometerte siempre. Ni siquiera sé si puedo hoy, todo lo que vi esta noche en realidad lo soñaré contigo. Si puedo dormir, las noches son largas, desde aquel día en el que no te conocí. Hoy nací enamorado, y en verdad lo que ha besado, es que no quiero ver algo, siempre me necesito. Hoy nací enamorado, y en verdad lo que vi esta noche en realidad lo soñaré contigo. Si puedo dormir, las noches son largas, desde aquel día en realidad lo soñaré contigo. Hoy nací enamorado, y en verdad lo soñaré contigo. Hoy nací enamorado, y en verdad lo soñaré contigo. No hay nada que iniciar, no hay nada que ver con la vida del sol He dicho que ya no puedo hacer porque no quiero comer, quiero que se ve Ni siquiera sé si puedo ver Y todo lo que viene esta noche, esta noche no voy a ver contigo Y todo lo que viene, las noches son ganas de entrar en la gente, esta noche no voy a ver contigo Aguante tu casa, no voy a mirarte, no voy a mirarte, no voy a mirarte Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, gracias a la FIFA, adiós